es de qué rico como se clima de que va a llover va a llover no sé si hoy mañana pasado después de pasado pero si huevo estamos invierno como 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 dice pey pueda que sí pueda que no de qué bonito es que no es por nada pero gracias mire que chula venga a ver pero que quiten esta muera porque mire qué bonito y hemos acumulado 20 gb de tu paquete y mire qué bonito mire 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 de más cerca mire yo también grabé un vídeo y lo subía encima con este viento y que no hay sol sino que está nublado las florcitas el viento mira ya mire que es más cerca mire mire qué bonita arriba yo les dijera que fuéramos a subir pero ustedes no van a subir ahora nosotros mire qué rico como este vientecito recibirlo allá fíjense que no es por nada pero yo siento que van a crecer los ríos otra vez porque allá arriba está lloviendo bien bonito y llévate la voz pero por favor batería para usted porque no le diría que lleva porque si me cae el agua es que estamos así como lo digo que hay porque no te lleva algo impermeable o impermeable que no te no te penetre el agua yo tengo un traje impermeable no más que te va a quedar rojo es que me olvidó que mande de la jenny como la delgada antes o sea no miraba nada no miraba nada que no sabía cómo era yo ni siquiera vi de eso no sabía que vos era solo la camisa blanca miraba que para los clientes le miraba imagínense que eso fue hace nueve años hace nueve años la jenny estaba delgadita y ya de genera fea jenny voy a ver voy a ver si se alcanza a ver como íbamos a ver la sierra del caos porque son la camisa donde los vídeos del tiempo de a cifra ardía se escuchaba ya ve que le dije mami que no se le comiera que no se le comiera estamos listos cuando venga la repunta lo quiero vamos a ver escuchaba que nos trajeron el animalito aquí el bonito van a ver que hoy le hubiéramos pasado liberando esta la jenny mire antes hace nueve me apareció mire que bonita era la jenny cuando era delgadita era bien bonita la jenny era pacha no tenía ni siquiera nada de chiches era tenía cinturita mire 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 cómo miraba mire cómo miraba hay algo de la mayelia no no era bonayeli es paja la pepa La Mayeli Quítale nueve años De esta fecha Hace cabal nueve años Era la Melisa Hija, cómo va a ser la Melisa De tres años la Melisa hablando eso ¿Cuántos años tenés a esta fecha Jenny? Treinta y dos Le quitamos nueve Te quedan veintitrés años Imagínate ¿Quién tiene más de veintitrés aquí? ¿Quién tiene más de veintitrés? La Norma ¿La Norma tiene veinticinco? ¿Vos tenés veinticinco? Imagínate, estaba más joven que la Norma ¿Quién tiene veintiuno o veintidós por aquí? No, yo veintiuno Yo tengo veintiuno ¿Quién falta mujer? Tengo veinti para coger quince Solo Entonces nomás con la Norma la podemos comparar Que estaba más joven que la Norma todavía Y ya con dos hijos Y usted Y la Norma tiene No hija Y usted No, yo quería decir que usted se ha cuidado Y eso es lo más indicado Yo también ¿Tú no vieras? Melo Ah, mi hermano No sé, pero Así es o no ha guiado ¿Quién cree que va a caer la tormenta o no? No va a caer No va a caer No va a caer Yo no sé si se lo cae Yo también Yo también No, por eso va con todo Pues sí, pero para que vaya la creciente Va a tardar un rato más Allá arriba Vende acá Los de la cocina bien Original se van en carrito Y nosotros los actores y actrices Pero no vamos mejores caminando Más saludables No, más ricos No, más saludables Ajá, cabal Como que a jugar para ir ahorita No, ya Hay que fíjense que no sé por qué Siempre las tormentas allá arriba Y cuando llegan aquí Unas pringuitas de gatos caen Nomás Miraditas de gatos Ajá, por eso Y más alto Sabía usted que ahorita es el tiempo Porque las tormentas Más que todo Van a caer en las cumbres Ahorita Los ríos Por eso quedan grandes Bueno, empezamos pues Vende a cualquier reto A cualquier cosa Que nos encontremos en el camino Va, es chivo pues Es que miren Lleve arriba No, no por lo fresco Por la altura Sí, el naranjo ya va a crecer No, no Pero arriba yo Es como la montaña Queda más cerca de las nubes Así como a traer el agua Y aquí Sí, ahí tiene razón Fíjense que Donde hay más bosque Llueve más ¿Y por qué no se va a este Que va a crecer? La zona montaña ¿Por qué? Porque Tal vez pasa como ayer Porque el rosario Hemos esperado que crezca Y ayer creció, ¿verdad? Ajá, también este Habíamos esperado que creciera Pero este río De ahora en adelante Va a estar todo el tiempo Así como está ahorita Va a estar creciendo Y se limpia rápido En cambio a este Creo que ahorita que lleguemos Porque seco fue a ver Y estaba un poco sucio Pero a esta hora Ya está un poco más limpio Porque todavía no ha llovido Y no ha bajado de creciente No, pero ahorita Va a estar más limpio ¿Cómo le decías? Ayer si hubiéramos ido Desde la rampa por abajo No hubiera podido pasar Ni en carro tampoco ¿Por qué? Porque todo el agua Usted fue a ver por fin ¿Ah? Fue a ver por fin Ahora, fin de mañana ¿Y cómo estaba? Y el agua de los tubos Pasa arriba de la calle Todavía está sucio O sea que se subió el nivel Todavía más ahí Es que era bastante agua Yo sabía que no La mandera si le puede llamar así Así topadita O sea que ahí se fue a acumular el agua Sí, ya Lo perdí Yo lo perdí Yo lo perdí Yo lo perdí Ah, bueno En la calle de la garza Como baja toda esta agua de la presa Es la que baja allá Es la que baja ahí Es la que baja ahí Es la que baja ahí Es toda la aceta Es bastante A fecha para pasar No podía pasar la gente ¿En cuál ciudad? Ah, la frente de mi tía Lidia La quebradita esa Que decía bastante Yo lo que no entiendo Es que si llovió como 10 minutos Ah, está muy bonito No, ayer no No fue de respeto Es que le dio dos veces seguido ¿Se acuerda esta en la noche? ¿Qué me hacía bien? ¿Por frío? En la noche ya Sí, estaba bastante agua La mayoría buena La parte más baja de la calle Ajá, ahí estaba bien ¿Esa es? Una aventura la perdimos ayer ¿A dónde? Allá abajo No, no Yo creo que la aventura estaba arriba Un chico No, no, no Miren, al menos yo la hielera Que los bichos traían Y al final no la ocuparon En las noticias Yo no la sacaba Hasta las noticias del puente Andaba Ahí salimos Ajá, salimos Es toda la noche Es toda la noticia Salimos ¿Cuál es todo? De ayer Que ayer no las andaba Y ahora ya no las andaba Y esa Ay, ay, ay No, no digo nada Ay, no Las que me había La regreso de esta Para ir a cara sucia Por lo menos Es que lo que pasa Que no ha cosido No ha cosido ¿Quién no las ha cosido? He cosido Vaya Repita después de mí No he cosido No he cosido Pero si hablas a la persona Que la mandaste a arreglar Sí Él no ha cosido Las llenas todavía Pero si estaba hablando de vos Entonces en la primera persona Es No he cosido No No, está mal Porque está hablando En primera persona Está hablando de vos Cuando es de tercera Es A Cuando es de primera persona Es E Porque es la acción Que vos estás haciendo Es No hemos No, hemos Si está hablando en plural De nosotros Es hemos Si es en singular Es Si es en singular Es Si es Vaya, escuchame Escuchame Si es en singular En primera persona Es E Si es en tercera persona Ella, él Es A Si es en plural Nosotros No hemos Y si es Diciendo Refiriéndose a ellos No han No han Mandado a coser Entonces Nos está enseñando Y en verdad Necesitamos otras clases De lenguaje Más alguien Entonces Aquí tenemos Más alguien Y nos va Nos va a enseñar eso Así que Adelante ¿Por qué no es un profesor De inglés? Ah Tal vez Porque no sé Hablar inglés Yo Si sabe Pero tal vez No se siente muy seguro De lo que usted No No Bueno si Lo básico Le podría enseñar Pero el problema Es que ustedes No quieren No tienen No tienen interés En aprender Por ejemplo Por ejemplo El libro que compró La hueva Y armando Y nano Ese libro Con ese libro Le puedo dar Las clases de inglés Porque ese es básico Yo le puedo prestar A 25 dólares Vaya Ahora me levanté Con ganas De cuando íbamos En el río Que fuera así Como íbamos antes Ustedes no saben Así hablando Cosas bonitas Y nada De marimachadas Doble sentido Nada de eso Ahorita vamos tranquilo Si así como vamos Ahorita cabal Así como De hablar cosas buenas De Porque en esos tiempos Hablábamos cosas Por ejemplo Si mirábamos Palos Eran como Este Palos O O hablábamos De historia De la vida De cada uno Porque apenas Empezaban a conocer Los escritores Hablábamos Por ejemplo Cuando fuimos arriba A hacer Aquella carne asada Y que empezamos A hablar De tu papá Y que Y que salió Ahí el tema Del hermano Y como le llamabas Entonces a ese Porque decíamos Marica Aparece Y dice La mayele Con la vocecita Que tenía Igual que La vocecita Del video De ahorita Pura voz De ardilla Se acuerda El día Que estábamos Grabando La serie Y que Espérenme En el otro video Espérenme Espérenme